¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos varias novedades para el día de hoy Un goleador del campeonato 2023 será nuevo refuerzo de Liga de Quito El jugador está poco de concretar con el cuadro universitario De Atlético de Madrid a Liga de Quito, el reemplazante de Luis Obel Día es de España Tres refuerzos criticados como chimichurris por parte de los hinchas Mira los nombres que reveló, bueno, confirmó la dirigencia para este 2024 El Bayern Leverkusen lo quiere vender sí o sí a Piero Incapie Donde el conjunto alemán bajó el precio del ecuatoriano Gonzalo Plata jugará en un equipo que ganó dos veces la Champions League El ecuatoriano con opciones reales de jugar en la Premier League Pero sin antes te invito a que me regales un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas Y sin más mis cracks comenzamos con el video Catalogada como la camiseta más fea de Argentina Se filtra la que se usará en la Copa América Se filtró la nueva camiseta que usará Lionel Messi y compañía con Argentina en la Copa América La flamante casaca albiceleste exhibida en una caja personalizada Ha sido catalogada como la camiseta más fea de Argentina En el frente seguirán las tres bandas verticales celestes y cuatro blancas Aunque ya no habrá detalles de color negro en las tres tiras de los hombros Además que la marca Adidas ahora será dorada Los amigos de Antonio Valencia versus los de segundo Alejandro Castillo Este partido se jugará en Guayaquil Se viene el Showtime de la Liga Pro para este 20 de enero Una iniciativa de la institución donde todo lo recaudado será para una fundación de la Liga Pro Recordar que en este evento se jugará el partido entre los amigos de Antonio Valencia versus los de segundo Alejandro Castillo Ecuador jugará ante un campeón del mundo Además que el otro amistoso será con un equipo europeo La selección ecuatoriana en este año tendrá la difícil misión de realizar una buena Copa América No obstante en la fecha FIFA de marzo el equipo de todos se enfrentará a dos selecciones de Europa Y una de ellas salió campeona del mundo Ecuador va a jugar contra un equipo campeón del mundo en la siguiente fecha FIFA Dijo el periodista Pancho Molestina en el programa Deportia También se conoció que el otro compromiso de la tricolor se medirá ante una nación del viejo continente Donde en los próximos días la federación revelará los nombres de los equipos Johnny Quiñones llega a Argentina para sumarse a Independiente de Avellaneda Este fue el pedido de Carlitos Tevez Ante las palabras de Carlitos Tevez quien confirmó que quería en el equipo de Avellaneda a Johnny Quiñones Por fin el fichaje se dio El ecuatoriano viajó a Argentina para convertirse en nuevo jugador independiente Lo confirmó de Sports Además que su contrato será por tres años Aníbal Chalá espera ganar un título con Barcelona Esto lo dijo en rueda de prensa Finalmente Aníbal Chalá compareció por primera vez en rueda de prensa con Barcelona Donde el lateral comentó los objetivos personales que tiene con el ídolo del Ecuador Como salir campeón No siente la culpa de haber dejado Emelec por Barcelona Lo que dijo Aníbal Chalá respecto a su salida del bombillo Aníbal Chalá comentó que no siente culpa al haber dejado Emelec por Barcelona Donde mencionó que todo lo hizo de frente Jugador de Huracán como parte del pago por Hernán Galíndez Mira a quién se trata a continuación Tras la partida de Hernán Galíndez al cuadro de Huracán El periodista César Luis Merlo confirmó que como parte del acuerdo de la compra de el golero de Aucas El cuadro oriental sumará a Patricio Pizarro defensor de Huracán A préstamo por un año y con opción de compra Nuevos refuerzos para Emelec La próxima semana se unirán cuatro elementos Tras no haber clasificado a ningún torneo internacional para este año Emelec se está armando de lo mejor para pelear el campeonato Donde hasta el momento los refuerzos son los siguientes Cristian Herbes, volante mixto Juan Luis Gómez, volante Gustavo Cortés, lateral izquierdo Y Alexander González, lateral derecho Un goleador del campeonato 2023 será nuevo refuerzo de Liga de Quito El jugador está poco de concretar con el cuadro universitario Ante la confirmación de la no continuidad de Luis Ubeldía como técnico de Liga de Quito El presidente Isaac Álvarez empieza a moverse para contratar a los nuevos refuerzos Según información del periodista Sebastián Aconta Liga tiene interés en contar con los servicios del ecuatoriano Bayron Palacios Con el cual ya ha iniciado conversaciones Aunque no hay nada cerrado Ya que el atacante al parecer maneja otras opciones de otros equipos José Francisco Ceballos y Alexis Zapata no seguirán en Emelec Esto lo confirmó el periodista Estefano Dueñas Ante la duda que había respecto a la permanencia en Emelec De los jugadores José Francisco Ceballos y Alexis Zapata El periodista Ronald Pim Confirmó la salida de ambos jugadores del plantel para este 2024 Donde ahora buscarán nuevos equipos No así José Francisco Ceballos Que a pesar de este buen 2023 No seguiría en el bombillo Recordemos que él terminó contrato Emelec intentó negociar pero todo apunta a que no ha llegado a buen puerto de negociación Y no seguiría en la plantilla azul La contraoferta para Caramelo Martínez Liga de Quito no quiere deshacerse del jugador La directiva de Liga de Quito al no renovar a tiempo la compra del pase del mediocampista Mauricio Martínez Está renegociando con el jugador argentino para que continúe en Liga de Quito para este 2024 Así lo dio a conocer el portal Mr. Obsire No obstante el mismo sitio de información dio a conocer que el cuadroalbo quiere los servicios del argentino Debido a que también existe una propuesta de Rosario Central En los próximos días se definirá el futuro del jugador Critican la firma de Aníbal Chalá por parte de un juez Lo que dijeron en el canal del fútbol respecto al ecuatoriano El periodista Germán Gallardo criticó y reprochó la firma de Aníbal Chalá en Barcelona Donde esta acción se la dio un juez Además de comentar que se asentó un mal precedente en el fútbol ecuatoriano Yo por eso hay que diferenciar la opinión de la parte deportiva de Aníbal Chalá Y de lo que hoy terminó ocurriendo en el campo legal con este dictamen de este juez Yo creo que hoy se asentó un mal precedente En el campo legal deportivo de nuestro país Que un juez termine imponiéndose y no dándole las legítimas competiciones al ministerio Para mí eso es un mal precedente ¿Por qué? Porque el día de mañana probablemente venga otro socio en otro club Y utilice los mismos recursos Y pase lo mismo De los mayores cánceres que tiene el país son sus jueces Eso Eso Ex referente de MLE jugará junto a Paolo Guerrero Mira de qué equipo se trata y además que es Hernán Barco su ídolo Alianza Lima se está armando tremendamente para pelear la Copa Libertadores Donde aparte de tener a Hernán Barco como su máximo ídolo El equipo también contratará a Paolo Guerrero Y a un ex referente de MLE como lo es Sebastián Rodríguez Mencionar que la noticia del uruguayo la confirmó el periodista César Luis Merlo Donde comentó Sebastián Rodríguez, mediocampista uruguayo de Peñarolo Jugará en Alianza Lima Y hay acuerdo entre clubes para comprarle el pase Además, el periodista Pablo Gilar mencionó que tras la salida de Paolo Guerrero de Liga de Quito Todo parecería que continuará su carrera en Alianza Lima Mencionar que el presidente José Pilegi confirmó que MLE se llevará el 50% de la venta Que tendrá Peñarol con Alianza Lima por Sebastián Rodríguez El jugador Rodríguez renunció a las obligaciones que tenía pendiente el club con él De acuerdo está claramente que cualquier pago que se haga por venta del jugador del 50% de eso va a pasar al club por MLE De Atlético de Madrid a Liga de Quito, el reemplazante de Luis Obel Díaz es de España El nuevo técnico de Liga de Quito será de nacionalidad española Y no precisamente Miguel Ángel Ramírez, ex técnico independiente del Valle Según la periodista Soledad Rodríguez comentó que el nuevo estratega de Liga es español Y tiene previsto su arribo a la capital en los próximos días Donde el anuncio oficial será este 9 de enero Mencionar que el nombre del posible reemplazante de Subel Díaz sería Daniel González Sanz Que es un ex futbolista español Además que actualmente desarrolla las funciones en Atlético de Madrid pero del femenino Ramírez son diametralmente opuestos ¿Esto es rumor o realmente algo hay de aquello? A ver de lo que yo tengo entendido y extraoficialmente lo digo Porque obviamente no ha habido confirmación de las partes Sobre todo desde la zona de la nueva directiva Es que la línea va a ser europea Que el director técnico elegido Porque de lo que me han comentado ya está el nombre propio Es español Pero no es Miguel Ángel Ramírez De lo que me han mencionado hasta hoy en horas de la mañana Que indagábamos en el tema No es Miguel Ángel Ramírez Un técnico nuevo en el fútbol ecuatoriano Pero sí efectivamente es de línea ibérica Y con ello cambiaría radicalmente la metodología de trabajo Y obviamente la línea que se vino trabajando al menos en las últimas temporadas Con Marín y con Subel Día Tres refuerzos criticados como chimichurris por parte de los hinchas Mira los nombres que reveló Pero bueno confirmó la dirigencia para este 2024 En las últimas horas la dirigencia de Barcelona Dio a conocer a tres refuerzos para este 2024 A lo cual los hinchas criticaron las contrataciones Catalogándolas como refuerzos chimichurris El primero es Franklin Guerra Zaguero proveniente de Aucas El segundo Christian Solano Delantero que jugó en Orense en el 2023 Y fue contratado por cuatro años Y el tercero Johnny El Chalá Central que proviene de El Nacional Ex goleador de Liga de Quito Podría ponerse la camiseta de Barcelona para este año De quien se trata te lo cuento a continuación Barcelona quiere contratar a un ex Liga de Quito Y que ahora milita en el fútbol de Argentina Se trata de Yorca R. Asco Quien según el medio Ídolo TV El ecuatoriano Es una opción muy fuerte para Barcelona Un técnico de la Premier League Que lo quiere al nuevo niño Muy elogió al ecuatoriano De quien se trata te lo cuento a continuación El mediocampista de Liga de Quito Oscar Zambrano Sigue despertando el interés de equipos europeos Donde equipos como Luton Town Manchester United Y el Braynton Están interesados en el jugador Mencionar que aparte de los tres También hay otro interesado El cual es el Bornemont Equipo que es dirigido por el español Andoni Iraola Quien fue consultado respecto al ecuatoriano Y comentó lo siguiente Conozco al jugador Es realmente bueno para su edad Pero no puedo decir nada más No puedo entrar en más detalles Con jugadores que no son los nuestros El Bayern Leverkusen Lo quiere vender sí o sí A Pior Incapié Donde el conjunto alemán Bajó el precio del ecuatoriano El Bayern Leverkusen Le ha comunicado a Liverpool Que el club demanda un precio De 50 millones de libras esterlinas 63 millones de dólares Aproximadamente Por el traspaso del defensa ecuatoriano Pior Incapié Recordar que semanas atrás El precio de venta del ecuatoriano Era de 70 millones de dólares A lo cual Se entiende que el conjunto alemán Lo quiere vender sí o sí Al tricolor Pervi de Estupiñán Se pone de rodillas Ante un ex referente De la selección ecuatoriana Donde no es Ni Antonio Valencia Ni otros reconocidos en el medio Pervi de Estupiñán Lateral del Braynton Mediante una entrevista Dio sinceras declaraciones Y mencionó Que su referente En el fútbol internacional Fue Alex Darío Aguinaga Donde el histórico del Necaxa Abrió las puertas Para que los demás ecuatorianos Jueguen en el exterior Gracias Acá nos encontramos Con el futbolista ecuatoriano Del Brighton Pervis Estupiñán Pervis ¿Cómo estás? Feliz año Primero que nada ¿Un punto positivo De este estadio esta noche? Sí, bueno ¿Qué tal? Muy buenas Un punto La verdad que Positivo Como tú lo dices Era un partido complicado En el fútbol México Hemos tenido muchos ecuatorianos Uno de ellos Grandes, legendarios Como es el caso De Alex Aguinaga No sé si te ha tocado Verlo jugar ¿Qué opinas de él? En el estudio Tenemos a los comentaristas Ricardo Sález Que es muy aficionado Al equipo que jugó Aguinaga En el Necaxa Yo conozco muy bien A su familia Unas palabras Para Alex Aguinaga Bueno Son jugadores Que nos inspiraron A los jóvenes A salir para afuera Yo creo que Que orgullosos Por el buen trabajo Que han hecho En esos países En México Porque Porque dejaron alto Al país Mandaron un saludo Jugador de buena calidad Un jugador que hizo Una buena carrera En México Como lo han hecho Muchos que han pasado Por México Y nada Como te digo Son jugadores Que nos inspiraron Ahora A lo que estamos Haciendo nosotros Que seguir el paso De ellos Pervis Muchísimas gracias Todo el éxito En la temporada Un fuerte abrazo Gracias Gonzalo Plata Jugará en un equipo Que ganó dos veces La Champions League El ecuatoriano Con opciones reales De jugar en la Premier League Según el medio El futbolero Confirmó que un equipo De Inglaterra Que ganó En dos ocasiones La Champions League Lo quiere sí o sí A Gonzalo Plata Donde podría jugar El ecuatoriano En la Premier League Para el 2024 El jugador Del Al-Sat Sería uno de esos casos Ya que luego de marcharse Al fútbol de Qatar Puede regresar A la Premier League Se trata De Nottingham Forest Equipo que hace Varios años atrás Se consagró campeón De la Champions League El cual Está interesado En poder fichar Al ecuatoriano Que ahora milita En el elenco Catarí Donde de darse esto Sería Una de las mejores noticias Para el fútbol Ecuatoriano Por el momento Solo se sabe Que existe este interés Donde Gonzalo Plata No debería desperdiciar Esta oportunidad Ya que chances Como estas No aparecen Dos veces en la vida Mencionar Que el cuadro inglés Ganó En dos ocasiones La Champions League En el año 79 Y en el 80 Además De haber conseguido Una supercopa En el año 79 El peor enemigo De Barcelona No es ni MLE Ni Liga de Quito Sino Los socios Del propio equipo Mediante el medio Radio La Redonda Comentaron Que el peor enemigo De Barcelona No es MLE Ni Liga de Quito Sino Los propios socios Amarillos Otra lista Que ellos no pueden Y va a Ollola Un ejemplo Va a Matías Ollola Exacto Yo no puedo ir Pero yo voy a respaldar Desde atrás Como dijo Guacho hace un rato Y va a Matías Ollola Lo pongo Como al frente A Matías Ollola Eso era lo que correspondía Estaba totalmente claro Pero no Rafael Verduga dijo No Nes Yo sigo Y peleo Contra viento y marea Y contra el reglamento Y contra la ley Y lo que sea Y continuó Se dio cuenta De que no podía participar Rompió No podía participar ¿Qué queda? Automáticamente Una lista No me vengan Con la payasada De que a destiempo Quieren inventar De que puede venir Otra lista A destiempo Rompiendo toda ley No Y decir Es que queremos Las elecciones Señores Las elecciones Se tenían que llevar a cabo No apareció La otra lista Que no estaba habilitada Había otra Punto Y automáticamente Quedaba el proceso Como en efecto Quedó subsiguientemente El proceso Después yo me di cuenta De que Hay muchas cosas Que Hay gente que está tan Pero tan interesada No sé por qué En defender Una situación Que es anormal Y que al final de cuentas Lo único que está haciendo Es atentar Contra los intereses De la propia institución El peor enemigo De Barcelona No se llama Liga de Quito No se llama Club Sport Emelec No se llama Nacional No es Aucas No es el Quito No es ningún equipo rival El principal enemigo Que tiene Barcelona Está dentro de Barcelona Con gente que quiere Captar como sea El poder De la institución No les importa Un pepino No les importa Si el equipo Empieza el trabajo Si se atrasa con pagos Si se atrasa con las deudas Si al equipo lo demandan Si el equipo inicia la campaña No les interesa Lo que les interesa Es boicotear Una situación Que ya se llevó a cabo Y que estaba totalmente legalizada ¿Cuáles son los intereses? Si no nos olvidemos Que Barcelona Ha perdido puntos Locales e internacionales Más allá de los descontroles Más allá De la comodidad Más allá De pronto De la confusión Por sus propios Adherentes Por sus propios directivos Por sus propios socios Que en su momento Llamaron Aló Aló Sporting Defensor Sporting Contáctame Aló Defensor Sporting Si estamos hablando De Defensor Sporting Contáctame Al Coco Defensor Sporting Aló Si oiga Le doy Tengo un dato Si sabe Que Barcelona Le ganó a ustedes Con un jugador Mal inscrito De verdad ¿Cuál es ese jugador? Oye De aquí salió Sebastián Pérez De aquí salió De aquí salió Contácten Sporting Oiga Hola Hola ¿Con quién? Oiga Soy fulano de tal Barcelona le ganó Dos a uno A Defensor Pero ustedes Le deben ganar En la mesa de deliberación Ellos inscribieron Manas Sebastián Pérez Él no estaba habilitado No tenía la documentación Por eso estoy con el flaco ¿Y vos cómo sabes esto? ¿Cómo sabes vos esto? ¿Cómo así tú me llamabas Para decirme esto? ¿Cómo yo sé? Porque yo estoy en el fútbol Pues acaso yo soy el señor Cuello El señor Alvarado El señor Sánchez El señor Dávila El señor Néstor El señor Mera ¿De dónde? ¿Usted cree que de dónde salió el chismoso? ¿De aquí mismo? De Barcelona Puede ser De la federación Puede ser Del Azo Puede ser ¿Qué gano usted diciéndome eso? ¿Qué gano usted diciéndome eso? ¿Qué gano usted? Porque ellos en el gran fondo No quieren como nosotros queremos Nuestro fútbol a Barcelona Y en el E Porque ya lo dijo el fraco Dávila Quieren sus intereses Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mis cracks Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Topes Y chao